El Big Data Summit es una oportunidad única y excelente. Para no solo ponerse al líder, sino también para conocer qué está sucediendo en el mundo, en probablemente la disciplina de más crecimiento, de más trascendencia, no solo en el mundo de los negocios, sino en el nivel social. Los datos que permiten transformar las formas de hacer las cosas en las organizaciones y los datos que están permitiendo a nuestras sociedades generar nuevo valor, nuevo servicio para la ciudadanía y, en definitiva, nueva riqueza a la que podemos todos aspirar aprendiendo todas las técnicas analíticas. Bueno, en este evento lo que estamos mostrando o tratando de mostrar son las aplicaciones, sobre todo de la analítica en el mundo. Para ello los ponentes internacionales han venido para mostrarnos esas aplicaciones en diferentes sectores. Pues me parece muy importante conocer cuál es la realidad de cada país en relación a los temas de Big Data, ya que se puede aprender de cada una de las experiencias realizadas, en mi caso, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y creo que es una oportunidad para todos para tener una red de contactos y transmitir conocimientos. Las exponencias espectaculares, se hablaron de España, de Francia, y queda mucho todavía, así que, bueno, muy contentos con la influencia y todo lo que nos queda por delante. ¡Gracias!